Hoy vamos a conocer a una chef salvadoreña extraordinaria que está inspirando a los futuros profesionales. Se trata de la chef personal de la embajadora de Turquía en nuestro país. Y Raquel Castaneda nos la presenta. Por cierto, si está almorzando a esta hora, muy buen provecho. Y gracias por hacerlo con Noticias Cuatro Visión. La cocina es el escenario de Mónica Arteaga. Sus sartenes, cuchillos y demás herramientas culinarias las maneja a la perfección. Es chef profesional, pero llegar a su nivel no ha sido fácil. Actualmente es la chef personal de la embajadora de Turquía en El Salvador, donde tuvo el enorme reto de aprender una nueva mezcla de sabores. A través del presidente de la Asociación de Chefs de El Salvador, quien me contactó porque la señora embajadora necesitaba una chef personal que estuviera dispuesta a aprender todo sobre la gastronomía turca. Realmente es una experiencia muy enriquecedora porque me permite conocer otras técnicas, otros sabores, otros elementos que realmente son totalmente distintos con lo que nosotros estamos acostumbrados a comer. Ella se ha convertido en un ejemplo a seguir de los futuros chefs, quienes atentamente observaban la realización de diversos platillos turcos. que realmente piensen en lo grande que se puede llegar a ser cuando uno tiene un objetivo fijo, determinado, cuando persevera, cuando realmente tiene el deseo de superarse, de aprender cosas nuevas. Hay un montón de contrastes. La forma en la que ellos preparan los alimentos con los condimentos, a pesar de que tenemos similitudes en algunas cosas, me gusta que ellos buscan comer un poco más saludable, la carga de condimentos sí siento que es más leve. A la embajadora de Turquía en El Salvador le gusta también la cocina. De hecho, ella enseñó al resto de los alumnos sus dotes culinarios. Y hoy estamos haciendo las albóndigas que están hechas de arroz, salsa, y luego estamos haciendo buñuelos de zucchini, y para terminar el postre es un pudín de higos. Estudiantes destacados de diplomados de alta cocina y pastelería aprendieron de esta actividad culinaria. Estamos llevando a cabo una masterclass en conjunto con la embajadora de Turquía. ¿Cuál es nuestra misión? Pues brindarle a nuestros estudiantes espacios de aprendizaje, pues más allá de nuestro strap de chef, sino también tener invitados especiales. De momento solamente se encuentran muchos de nuestros destacados estudiantes del diplomado de alta cocina y alta pastelería. Con imágenes de Carlos Chávez, Raquel Castaneda, Noticias Cuatrovisión.